El mensaje que les quiero dar es sobre la violencia. La violencia la conocemos cuando nos insultan o cuando nos impiden hacer cosas que nos gusta hacer y que no nos dejan hacer. Bueno, tipos de violencia psicológico, yo no entiendo por que te insultan y te dicen que eres poca cosa, que eres mujer y no puedes salir o así. Tenemos un derecho de tener una buena comunicación entre parejas para que los hijos tengan un buen ejemplo y que no siga continuando para que se acabe la violencia. Nosotros tenemos el derecho de vivir la libertad que nos gusta hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!